El pasado fin de semana se llevó a cabo con éxito la edición 2012 del Pumatón Universitario, el cual tuvo como sede este año al Estadio de Prácticas Roberto Tapatío Méndez en Ciudad Universitaria. Tomaron parte en la justa 3.500 corredores, de los cuales fueron 1.602 mujeres y 1.898 varones, quienes compitieron en 5 y 10 kilómetros. Las categorías en las que se compitió fueron Bachillerato, Libre 5 kilómetros, Veteranos, Licenciatura, Libre 10 kilómetros y Máster. Los ganadores de cada una de las categorías fueron, en la distancia de 5 kilómetros, Bachillerato femenil, Roxana Marlén Pérez José, de la preparatoria 8, con tiempo de 24.31. En varonil, el ganador fue Luis Daniel Martínez Gómez, de la prepa 3, con marca de 19.19. En libre femenil, el primer lugar lo ocupó Úrsula Esquivel Silva, de la Facultad de Derecho, con tiempo de 21.06. En varones ganó Daniel García Martínez, de la Facultad de Contaduría y Administración, con un crono de 17.12. En veteranos femenil, Juana Macías Vázquez, de la Facultad de Odontología, y tiempo de 24.24. El ganador de esta categoría en varones fue Pedro Morales González, de contaduría, con un tiempo de 19.32. En la distancia de 10 kilómetros, en licenciatura femenil, la ganadora fue Alexis Hernández Covarrubias, de la Facultad de Ingeniería, con un tiempo de 45.05. En varones, obtuvo el primer puesto Roberto Gomora Becerril, estudiante de Química en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, con tiempo de 36.18. En la categoría libre femenil, de la Escuela Nacional de Música, Alondra Martínez Miranda, con marca de 43.42. Por su parte en varonil, Bernabé Velázquez Rosa, de la Prepa 1, y tiempo de 35.16. Finalmente, en la categoría máster femenil, la ganadora fue, de la Facultad de Odontología, Gloria Calderón García, con registro de 49.23. Mientras que en la rama varonil, el poseedor del primer puesto fue Rodrigo Slava Martínez, de Ingeniería, con tiempo de 36.11. Con esta competencia, concluyeron las actividades de este año del circuito universitario de carreras, en los cuales siempre se cuenta con el apoyo del público y las familias durante el recorrido de la justa, la cual este año fue por la zona deportiva y circuitos y facultades dentro de Ciudad Universitaria, donde las porras, el ánimo y las boyas no se hicieron esperar, le brindaron un colorido especial al recorrido de los participantes.